Llegó el momento de presentar el espectáculo gris de Mercedes, más importante de Sudamérica. Nos encontramos con Jorge Elías Alarcón, vicepresidente del FFC. Muy bien, gracias. Un placer estar aquí en Buenos Aires, en DirecTV con ustedes. Buenas tardes y señores, bienvenido a FFC. ¿Qué es el FFC y también cuáles son las cualidades más importantes de la franquicia? El FFC Final Fight Championship, la única empresa de combate que en la misma noche tiene boxeo, kickboxing y MMA. Estamos en Las Vegas, en el Hotel Rio, que es propiedad del César Palace. Estamos de planta en un lugar nuestro dentro del Hotel Rio. Queremos saber y quiere saber toda América Latina en qué consiste la alianza entre tu compañía e Invictus Deluxe. El motivo primordial es ofrecer un aspiracional a todo peleador en Latinoamérica. Decirles que van a tener la posibilidad de llegar a Estados Unidos y en Las Vegas, que está tan cerquita del UFC, hacerse conocer por su pelea en Estados Unidos. Para eso, vamos a implementar sistemas con Invictus Deluxe, con DirecTV, para hacer una especie de torneos. Eso lo dejo a los promotores, a los responsables de Invictus Deluxe. Decirles a los peleadores que si el aspiracional de ellos es poder llegar a pelear en Estados Unidos, en un lugar donde puedan verse en todo Estados Unidos y en Latinoamérica, pero peleando desde Estados Unidos, ahora lo pueden hacer. Pero se necesita lo que ha logrado Invictus Deluxe, que es una alianza, una relación con una compañía como DirecTV. Es imposible desarrollar y crecer sin esa alianza, sin tener ese soporte de una compañía que lo ponga en televisión. ¡Vamos!